Vaya tela, vaya tela el pancartas Le vamos a llamar ahora en lugar del palancas fútbol club Le vamos a llamar el pancartas fútbol club O sea, ridículos Sin fronteras, ¿vale? Los tíos, de verdad ¿Quién será el que se encarga de las campañas De marketing de Laporta Para tener que presentar una tienda del Barça en Madrid ¿Vale? Con un cartel infinito en el que pone Raúl Culer O sea Raúl ¿Por qué Raúl? ¿Por qué Culer? Tío, agarra, despliega una pancarta En mitad de Madrid, no sé qué tal y cual Promociona tu tienda Que va a ser para aficionados del Barça, no sé qué tal y cual Pero Intentar ridiculizar al Madrid Intentarle meterle en tus campañas de marketing ¿De qué te vale? Porque luego en el campo no ganas nada O sea, todo lo que no ganas en títulos ¿Vale? Te lo desacreditas con palancas y con pancartas O sea, sois unos ridículos, tío Sois unos ridículos, o sea, respetaos Haced de ese club un club respetable Es que no lo sois No sois un club respetable O sea, y el problema es que al final terminamos metiendo a los socios O al culé medio en general ¿Vale? Lo acabamos metiendo en esta mierda Que en realidad es responsabilidad de uno Que es Laporta Entonces yo lo siento mucho Pero es que tenéis un espantajo de presidente O sea, fijaos que hoy hasta cierto punto valoro de Laporta Al haberse metido en el marrón De gestionar al Barça en la peor época económica Tal y cual Pero claro O sea, lo que no me puedo creer Lo que no, de verdad, no me puedo creer Sinceramente Es esto O sea, que pueda llegar a rozar el ridículo Con este tipo de Pancartas O sea, ganas de volver a veros Os hemos dado un repaso ¿Vale? En fútbol directo En enfrentamientos directos En títulos En todo Y todavía venís a hablarnos de tú a tú Pero ¿de qué vais? O sea, pero ¿de qué vais? No, 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 no ¿Dónde jugáis? ¿Dónde tenéis la cabeza? O sea, intentad solucionar vuestras movidas futbolísticas primero Financieras después Y hacéos respetar De verdad No que, no, no No ridiculicéis más todavía O sea, que es vergonzoso Es vergonzoso tener que veros en este plan Lamentable